Donde veré el partido entre Chivas vs Cincinnati, un partido que está dando mucho que decir y pertenece a esta jornada número 2 de la Lip Cup 2023. Ahora, donde veré este interesante encuentro, en qué canal y cuáles son los horarios correspondientes para cada país, pues te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas de ningún detalle. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video, para que siempre estés enterado de todo al instante. Pues el partidazo se disputará en el TQL Stadium para el día de hoy, 27 de julio del 2023, pues este partido está bastante prometedor y muchos hinchas están esperando este duelo. Este partido entre Chivas vs Cincinnati comenzará mediante los siguientes horarios. En México y Panamá a las 6 de la tarde, en Ecuador y Colombia a las 7 de la noche, en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay a las 8 de la noche, y para Argentina, Uruguay y Brasil comenzará a las 9 de la noche. Cabe destacar que Chivas comienza su participación en el Stanley Cup frente al Cincinnati Football Club, en el TQL Stadium en los Estados Unidos, pues Guadalajara jugará contra uno de los mejores equipos de la mayor league soccer y buscará dar un paso importante hacia los 16 avos de la final de la competencia. Inmediatamente el encuentro entre estos dos equipos será transmitido por las señales de streaming a través de Apple TV, TUDN y Univision, para que no te pierdas ningún minuto. Sin más nada que agregar, espero que te haya servido de mucho la información, me gustaría saber a qué equipo le vas y quién crees que ganará el partido. Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video. ¡Suscríbete al canal!